En esta semana se dio comienzo con las fiestas patronales de la Colonia Democracia 1. Fue lo que dio a conocer su organizador, Gregorio Perales Sosa. Bueno, que está abierta la invitación para todo el público en general, así de Río Verde como de Ciudad Fernández. Las fiestas patronales son las de San Matías, de la Colonia Democracia 1, de aquí de Ciudad Fernández. Inicia el día de hoy, día 6 de mayo, y concluye el día 14. Pues tenemos contemplado la participación de entradas de feria de los lugares de Cruz del Mezquite, Arroyo Hondo, San Antonio de las Higueras, Colonia Gama, Santa María de los Llanitos y Santa Cruz de los Llanitos, entre otras. Así mismo, juegos mecánicos, teatro del pueblo, el último día, y la coronación de la reina, que va a haber reina, mini reina y rey feo. Pues habrá un premio sorpresa, la elección va a ser a través de sorteo, y la inscripción va a ser el próximo día 8, después de la misa de 5 de la tarde. Dentro del programa del Teatro del Pueblo, el día 14. Pues nuevamente externar la invitación para todo el público en general, para que esto sea una bonita fiesta, y pues seguir creciendo.